Yo soy originario de San Juan de los Lagos, Jalisco. Yo soy el tercero de 10 hermanos. Mi padre y mi madre también originarios de ahí, de San Juan de los Lagos. Yo desde muy chico me gustó la música ranchera, la música mexicana. Mi padre le encantaba, también le encanta la música mexicana. Y me inspiró para hacer esta obra, escribir esta canción, la canción de mi hermoso San Juan de los Lagos, donde quise inspirarme en grabar cada una de sus letras, sus versos. Para mí es algo grande verla sacado hasta los niveles donde ha llegado. Y que sea del gusto de mucha gente, sobre todo de mis paisanos o de la gente que le agrada. He escuchado mucha gente que habla, que le agrada la canción, que se le hace muy bonita. La escribí por el amor a mi pueblo, el amor a mi gente, por ser alteño, por ser originario del pueblo donde soy, lo siento. Por eso escribí esa canción, quise dejarla como historia, no sé, es para hacer algo que quedara grabado ahí. O sea, aportar un grano de arena, digamos, en la cultura a nivel nacional y de plasmar, o sea, lo que es la esencia de un pueblo. Que ya he visto muchas canciones, pero yo quise hacer esa canción especialmente por el cariño que yo le tengo a mi pueblo. Sobre todo la Virgen de San Juan, que es nuestra Madre Santísima. La fe que tenemos es muy grande, sobre todo por ser una virgen muy milagrosa por medio de Dios. Es su catedral, hermosísima catedral, su plaza, su hermosa plaza que es muy alegre, siempre es muy alegre. La parroquia de San Juan Bautista, donde yo fui bautizado. El hospital, los barrios, como lo menciono en cada uno de los versos de mi canción. Y las tradiciones charras también que siempre yo recuerdo desde que era chico, miraba pasar los charros en las plazas, caminando en caballos. Yo me quedaba maravillado de ver toda esa gente, los charros caminando. Y las mujeres, unas mujeres muy hermosas, muy bonitas, que son orgullo, orgullo alteño, orgullo jalisciense. Me encanta todo lo de mi pueblo. Sobre todo la fe, la fe de la Virgen de San Juan. Su gente que es feliz allí, viviendo allí. Que salemos a otros lugares, aunque vivamos en otro lado, no nos olvidamos de nuestro pueblo, nuestro pueblo querido. Y nuestra gente, nos identificamos donde quiera que estamos, nos encontramos, nos identificamos como alteños y como sanjuanenses. Y hay un cariño especial de la gente que somos de ahí. Me inspiré, fueron varios versos, pero estuve viendo cuáles eran los más que embonaban para sacar esta obra. Y creo que fueron los más adecuados para reflejar lo que es la esencia del pueblo de San Juan de los Lagos. Fui con el maestro Miguel Ángel Barrón, lo conocí con el Mariachi Jalisco es México, en uno de los ensayos. Fui a visitar al maestro Alberto Chivo, miembro también del Mariachi Jalisco es México. Y ahí está, platicamos de ahí, el maestro Chivo me lo presenta, vamos al estudio, platicamos. Después le habló por teléfono y hablamos de la canción, del cual él me ayuda a arreglar la música para ver todos los arreglos musicales, cómo va cada uno de los arreglos. En un viaje que hizo a Cancún me habla, me manda mensajes donde me dice que ya le arregló la música a mi canción. Entonces cuando llega aquí a Guadalajara, al poco tiempo se graba en el estudio Giyo Record. Después el video se graba aparte ahí en el Cerro de la Reina. Posteriormente después va mi amigo Héctor a hacer unas tomas a San Juan de los Lagos, muy hermosas. La verdad que quedó un video bonito, hermoso, donde se representa realmente lo que es el pueblo de San Juan de los Lagos y su hermosa gente. Ahí participó el Mariachi Jalisco es México, el que canta la canción Johan, uno de los elementos del Mariachi Jalisco es México, del cual tiene una voz juvenil muy bonita, una voz muy potente, una inspiración tremenda que tiene este joven, del cual merece todo mi respeto y mi aprecio. Estuvimos platicando, después el maestro Héctor Rodríguez, estuvimos platicando y llegamos a un acuerdo para que él, ahora sí, que cantara la canción San Juan de los Lagos en el video. Tengo amistad con ellos y la verdad me siento muy apoyado por ellos y con los maestros, sobre todo los grandes maestros también para hacer esta grabación. El maestro Alberto Vázquez y el maestro Héctor Rodríguez y el maestro Miguel Ángel Barrón, bueno que también entre los tres me apoyaron fuertemente para hacer esta obra que se realizó. Mi nombre es Alfonso Padilla, los invito a ver el video de mi hermoso San Juan de los Lagos, y ya está en todas las plataformas disponibles, no se lo pierdan. Muchas gracias por su apoyo, gracias al maestro Héctor Rodríguez, al maestro Miguel Ángel Barrón y esperen pronto nuevas sorpresas.